Bienvenidos a Star Zodiacs. ¿Alguna vez te has preguntado cómo influyen las estrellas en tu vida? Hoy, nos sumergiremos en uno de los aspectos más fascinantes de la astrología, Júpiter en pistes. Júpiter es conocido como el planeta del crecimiento, la expansión y la buena fortuna, pero cuando se alinea con pistes, su energía toma un carácter único y profundo. En este vídeo, exploraremos cómo Júpiter en pistes potencia el crecimiento espiritual, la creatividad y la compasión. Descubriremos cómo esta posición apoya las actividades artísticas, profundiza la empatía y nos conecta con la conciencia colectiva. Quédate hasta el final, porque tengo un rasgo adicional que no querrás perderte. Crecimiento. Júpiter a menudo se llama el gran benéfico en astrología, y cuando está en pistes, su influencia sobre el crecimiento espiritual es inmensa. Pistes es un signo profundamente conectado con lo etéreo, lo no visible y los aspectos místicos de la vida. Cuando Júpiter, el planeta de la expansión, reside en este signo, potencia la capacidad de crecer espiritualmente. Las personas con esta posición a menudo se sienten naturalmente atraídas por explorar prácticas espirituales, como la meditación, el yoga o incluso disciplinas más esotéricas. Su comprensión del universo va más allá del mundo material, permitiéndoles conectar con la sabiduría superior y las verdades espirituales. Este crecimiento espiritual a menudo se manifiesta como un sentido intuitivo de conocimiento, una profunda conexión con lo divino y una paz interior que los guía a través de los desafíos de la vida. Creatividad. La creatividad florece bajo la influencia de Júpiter en pistes. Pistes es un signo regido por Neptuno, el planeta asociado con los sueños, las ilusiones y las artes. Cuando Júpiter amplifica esta energía, resulta en una mayor imaginación y expresión artística. Las personas con Júpiter en pistes a menudo están bendecidas con un talento natural para las artes, ya sea pintura, música, escritura o cualquier otra forma de expresión creativa. Su trabajo está impregnado de una profundidad y emoción que resuena con los demás a un nivel profundo. Esta energía creativa no se limita a las artes tradicionales, también puede manifestarse en la resolución innovadora de problemas, ideas originales y una forma única de ver el mundo. Con Júpiter en pistes, la creatividad se convierte en una puerta de entrada para entender y expresar las complejidades de la experiencia humana. Compasión. La compasión es otro pilar de Júpiter en pistes. Pistes es conocido por su naturaleza empática, siempre sintiendo las emociones de quienes lo rodean. Cuando Júpiter potencia este rasgo, crea una capacidad abrumadora para la compasión y la amabilidad. Las personas con esta posición a menudo se sienten profundamente conmovidas por el sufrimiento de los demás, lo que les inspira a tomar acción en la medida en que puedan. Ya sea a través del trabajo benéfico, ofreciendo una escucha atenta o simplemente estando presentes para alguien en necesidad, su compasión no tiene límites. Esta compasión se extiende más allá de las interacciones personales. A menudo se traduce en un deseo de hacer del mundo un lugar mejor, llevando a estos individuos a involucrarse en causas sociales, esfuerzos medioambientales u otras iniciativas altruistas. Júpiter en pistes nos recuerda que la compasión no es sólo un sentimiento, sino una fuerza poderosa que puede impulsar cambios positivos. Intuición. La intuición es un don poderoso que viene con Júpiter en pistes. Pistes es un signo que opera a un nivel más profundo, casi subconsciente, a menudo basándose en sentimientos e impresiones en lugar de lógica. Cuando Júpiter potencia esta naturaleza intuitiva, crea una habilidad casi psíquica para comprender situaciones y personas sin necesidad de evidencia concreta. Las personas con esta posición a menudo tienen fuertes corazonadas que guían sus decisiones, y más a menudo de lo que no, estas intuiciones resultan ser precisas. Esta intuición abuda les permite navegar por la vida con una sensación de facilidad, ya que suelen estar en sintonía con las energías sutiles que los rodean. Ya sea percibiendo cuando algo anda mal o sabiendo el camino correcto a seguir, su intuición es una brújula confiable que los guía hacia su verdadero propósito. Empatía. La empatía es otro rasgo definitorio de Júpiter en pistes. Mientras que la compasión es el deseo de ayudar a los demás, la empatía es la capacidad de sentir verdaderamente lo que los demás están atravesando. La influencia de Júpiter en pistes potencia esta habilidad, haciendo que las personas con esta posición sean increíblemente receptivas a las emociones y experiencias de quienes las rodean. Pueden ponerse fácilmente en el lugar de los demás, comprendiendo su dolor, alegría, luchas y triunfos. Este profundo sentido de empatía a menudo los convierte en sanadores naturales, consejeros o amigos que ofrecen apoyo incondicional. Sin embargo, su empatía no se limita sólo a las conexiones humanas. A menudo se extiende a los animales, la naturaleza e incluso al planeta en sí. Con Júpiter en pistes, la empatía se convierte en un puente que nos conecta a todos, recordándonos nuestra humanidad compartida y la importancia de la amabilidad. Imaginación. La imaginación prospera bajo la influencia de Júpiter en pistes. Pistes es un signo que vive en el mundo de los sueños, la fantasía y las posibilidades. Cuando Júpiter, el planeta de la expansión, entra en este reino, amplifica el poder de la imaginación, haciéndola ilimitada e increíblemente vívida. Las personas con esta posición a menudo tienen mundos internos ricos llenos de ideas creativas, historias y visiones que están esperando ser traídas a la vida. Su imaginación no sólo es una fuente de creatividad, sino también una herramienta para la resolución de problemas y la innovación. Pueden imaginar soluciones y resultados que otros podrían pasar por alto, convirtiéndolos en pioneros en sus campos. Júpiter en pistes nos anima a soñar en grande y a usar nuestra imaginación como una forma de explorar las infinitas posibilidades que la vida tiene para ofrecer. Sanación. La sanación es un aspecto significativo de Júpiter en pistes. Pistis es un signo asociado con la idea de entrega y liberación, que son componentes clave de la sanación. Cuando la energía de Júpiter se combina con pistes, potencia la capacidad de sanar tanto a uno mismo como a los demás. Las personas con esta posición a menudo tienen una inclinación natural hacia prácticas de sanación, ya sea a través de la medicina tradicional, enfoques holísticos o incluso métodos espirituales como Reiki o trabajo energético. Su comprensión de la conexión mente-cuerpo-espíritu les permite ver las causas raíz de las enfermedades, no solo los síntomas. Esta posición también sugiere una fuerte capacidad para sanar heridas emocionales, tanto propias como ajenas. Júpiter en pistes nos enseña que la verdadera sanación proviene del interior y que al abrazar nuestras vulnerabilidades, podemos alcanzar un estado de plenitud y paz. Connection. La conexión es un tema profundo para quienes tienen Júpiter en pistes. Esta posición fomenta una profunda conexión no solo con otras personas, sino con el universo en su conjunto. Pistis es el último signo del Fodiaco, a menudo visto como el que ha absorbido las lecciones de todos los signos anteriores. Cuando Júpiter está en pistes, amplifica el sentido de unidad con el universo, creando una sensación de ser parte de algo mucho más grande que uno mismo. Esta conexión a menudo lleva a los individuos a explorar prácticas espirituales que enfatizan la unidad y la interconexión, como la meditación, la oración o rituales que honran lo divino en todas las cosas. Sus relaciones también están marcadas por este sentido de conexión, ya que tienden a formar lazos profundos, significativos y espiritualmente satisfactorios. Júpiter en pistes nos recuerda que estamos todos conectados, y a través de esta conexión, podemos encontrar nuestro verdadero propósito. Sueños. Los sueños tienen un significado especial para quienes tienen Júpiter en pistes. Pistis es un signo profundamente conectado con el mundo de los sueños, y cuando la energía expansiva de Júpiter se añade a esta mezcla, crea una vida onírica rica y activa. Las personas con esta posición a menudo tienen sueños vívidos y memorables que se sienten casi reales. Estos sueños pueden ser una fuente de inspiración, orientación e insight, ya que a menudo contienen mensajes del subconsciente o incluso de reinos superiores. Algunas personas con Júpiter en pistes también pueden experimentar sueños proféticos o tener la capacidad de soñar con lucidez, donde pueden controlar la narrativa del sueño. Júpiter en pistes nos anima a prestar atención a nuestros sueños, ya que pueden ser una herramienta poderosa para el crecimiento personal y la comprensión. Fe. La fe es una cualidad esencial para quienes tienen Júpiter en pistes. Pistis es un signo que cree en lo no visible, lo misterioso y lo divino. Cuando Júpiter, el planeta de la creencia y la filosofía, está en pistes, potencia la capacidad de fe en cosas que no pueden ser explicadas por la lógica o la razón. Las personas con esta posición a menudo tienen una fe profunda e inquebrantable en la bondad del universo, en la existencia de un poder superior o en la idea de que todo sucede por una razón. Esta fe les da la fuerza para perseverar en tiempos difíciles, sabiendo que hay un propósito mayor en acción. Ya sea fe en sí mismos, en los demás o en el universo, Júpiter en pistes nos enseña que la fe es una fuerza poderosa que puede guiarnos a través de las incertidumbres de la vida. Liderazgo compasivo. El liderazgo compasivo es un rasgo único que surge cuando Júpiter está en pistes. Mientras que pistes a menudo se ve como un signo gentil y empático, cuando se combina con la energía expansiva e influyente de Júpiter, puede llevar a una forma de liderazgo profundamente compasiva e inclusiva. Las personas con esta posición tienen la capacidad de liderar no a través de la autoridad o el dominio, sino a través de la comprensión y la empatía. A menudo se les ve como líderes que realmente se preocupan por el bienestar de aquellos a quienes lideran, ya sea en una familia, en un lugar de trabajo o en una comunidad. Su estilo de liderazgo se caracteriza por la amabilidad, la paciencia y el deseo de elevar a los demás, haciéndolos queridos y respetados por quienes los rodean. Júpiter en pistes nos muestra que el verdadero liderazgo no se trata de poder, sino de servir a los demás con compasión y gracia. En conclusión, Júpiter en pistes es una posición poderosa que destaca el crecimiento espiritual, la creatividad y la compasión. Potencia nuestra capacidad de conectar con lo divino, de crear desde lo más profundo de nuestra imaginación y de liderar con empatía y comprensión. Ya sea que tengas esta posición en tu carta natal o simplemente estés curioso sobre su influencia, entender a Júpiter en pistes puede ofrecerte perspectivas profundas sobre tu vida y tu potencial. Recuerda, las estrellas pueden guiarnos, pero son nuestras elecciones las que moldean nuestro destino. Gracias por ver. Volveremos pronto con más vídeos emocionantes relacionados con la astrología. Hasta entonces, continúa dejando tu huella en el mundo. Recuerda, la grandeza no tiene límites. Asegúrate de dejar un comentario sobre cuál de estos rasgos te resuena más o para sugerir el tema de nuestro próximo vídeo. Intentamos responder a cada comentario que dejas. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más contenido de astrología. Hasta la próxima. Sigue alcanzando las estrellas.